Al final de la cumbre contra el cambio climático en Copenhague, en diciembre de 2009, y viendo que los jefes de Estado no llegaban a un acuerdo, un grupo de activistas de Greenpeace decidimos recordar a los jefes de Estado a través de una acción que estaban allí para hacer algo contra el cambio climático. Y nos introdujimos en el Palacio Real para, con una pancarta que decía los políticos hablan, los líderes actúan, demandarles que de aquella cumbre saliera un acuerdo que finalmente no salió contra el cambio climático. Estuvimos 21 días en prisión, nos pidieron, bueno, se hablaba de que podían pedir una pena de hasta 6 años de cárcel, y bueno, finalmente el juicio fue hace un año y nos absolvió de los delitos más importantes y nos condenó a una pena de 14 días de prisión condicionada que no había que cumplir. Entonces, los cuatro activistas que estuvimos en la cárcel decidimos conjuntamente presentar una demanda contra el gobierno danés, puesto que habíamos estado muchos más días en prisión de los que realmente, finalmente, la sentencia nos condenaba. Bueno, la valoramos muy positivamente, la valoramos como un reconocimiento de que, como decíamos al principio, pues aquella pena de prisión de 21 días durante las Navidades del año 2009, pues no se ajustaba a justicia, valga la redundancia, sino que, pues era una pena totalmente desproporcionada y era un castigo político y no se nos estaba aplicando realmente un criterio de justicia, sino simplemente de persecución política. Evidentemente, un activista sabe que se enfrenta a riesgos, ahora bien, lo que espera es que se aplique la ley con justicia y con proporción al delito que se ha cometido y, evidentemente, nuestro delito, nuestra falta, no era especialmente peligrosa. Nosotros no pusimos en peligro a nadie, simplemente nos colamos en una fiesta con una pancarta. O sea, pusimos en evidencia los servicios de seguridad, eso sí, y eso fue lo que hizo al gobierno danés y a la policía reaccionar de una manera excesiva porque les habíamos puesto en evidencia. Es decir, de alguna manera, a nosotros lo que se nos aplicó fue una venganza por haber puesto en evidencia los servicios de seguridad. No se aplicó la justicia a unos activistas que habían hecho una acción de protesta. Desgraciadamente creo que el fracaso de Copenhague fue el inicio de una marcha atrás en la lucha global contra el cambio climático. A día de hoy, a pesar de que la situación es gravísima, de que el Ártico ha batido precisamente en estos días el récord de pérdida de hielo, sin embargo, los gobiernos están menos sensibles que nunca a este problema. Y yo creo y espero que esta sentencia sirva un poco de revulsivo para dar la vuelta y si en Copenhague se inició esa marcha atrás, pues espero que a partir de ahora volvamos a recuperar esa conciencia y esa necesidad de luchar por la Tierra, por nuestro planeta. Y ya está listo. Y ya está listo.